Mierda, dos equipos locos en esta zona, Salfa 7 obviamente, haciendo lo que siempre hacen Inco está muy mal posicionado ahí loco, solamente le queda uno y que va a hacer ese jugador Ya lo vieron tirarse al piso eh, ya lo vieron tirarse al piso, Inco eliminado Ya los dos equipos yo acabo de ver loco, en esta sexta zona, miren que rápido se van a ir Ya se fue Ryze eliminado, Salfa se fue eliminado Oh, Smoke también se fue eliminado y NF está subiendo poquito a poquito con las kills, 4 El niño no tiene nada de kits, Nitsu se está curando dentro de la casita, andan buscando posición obviamente Yo creo que se muere primero, creo que se muere primero Jose, creo que se va a Mandrake primero Solamente le queda un kit, esperó un ratito y se fue, es el último, Nitsu le quedan 3 todavía Lo de la bebida le funcionó y parece que él sabe exactamente cuando ponerse el kit y ya Jose se va, va a tirar sus últimos disparos, logra pegarle a uno eh, y así de rápido quedan 3 equipos, Dios Ojo Creo que lo vio Kaioski eh, uy casi casi Lo están buscando Uh, hasta que lo casó loco Oh, pero mira ya Federal lo mandaron a buscarlo eh, lo mandaron a buscar A ver está buscando por Diego Uh, que de esto loco No, y NF se la ganó eh Se la ganó, pero es que imagínate Intense Gaming dio posición ahí cuando comenzó a disparar Y GG's Se fueron con 9 kills creo 9 kills yo creo que era porque tenían 7 acá y todavía faltaba Diego y Adrián Y lo mataron a los 2 Yo creo que sí se fueron con 9 kills Mala partida 19 kills 19 kills 19 puntos Uff EG's Y NF la gana otra vez Y Y Y Y Y Y Y